3, 2, 1 ¿no? no, no, de ninguna forma, con la mayor humildad sentirme a disposición de lo que pueda apoyar en tu maravilloso programa mira, primero quiero que la gente te conozca porque mucha gente te ve y sabe que tu naciste acá en San Bernardo y viviste aquí en San Bernardo cuéntame un poco de tu infancia te ha sido muy entretenida tu infancia con tanto creador al lado claro, claro, digamos, en ese sentido neasca la familia de Ricardo siempre ha estado asociada al mundo de la música, de la cultura, del arte, de los literarios y ese fue el mundo en el cual yo nací yo soy de los orígenes de Tres Acequias, después de lo histórico de Tres Acequias donde en el mismo lugar donde hoy día se erige, digamos, la Fundación Profesor José Ricardo en San Bernardo, aparte de ser un lugar histórico por el combate de la Tres Acequias siempre fue un lugar de convocatoria y tertulia cultural digamos, llegaron los grandes, digamos, en ese lugar estuvo en Micanor Plaza digamos, don Víctor Teva, digamos, lo recuerdo, digamos, como premio Nacional de Arte, digamos, director de la Filharmonica de Santiago digamos, donde, como se llama, donde... Samuel Román, digamos, el autor, digamos, nuestro querido, como se llama, artista, digamos, y escultor, digamos, que vivió tantos años en San Bernardo bueno, no sé, digamos, mi niñez, si me quiero referir a ese, en el sentido de que mi niñez nace en un entorno donde me vinculé con los grandes lideratos porque mi familia adulta estaba relacionada con ellos mi abuela, la Odelina Aranea, directora de la Escuela 2, digamos, promotora de todas las actividades culturales, sociales y desarrollo potencialidades de los niños de la Escuela 2 la aparición de la Escuela 2, Pilar Monedal de Nuez mi abuelo, digamos, integrante, digamos, del equipo directivo del, como se llama, del Instituto Nacional Barros Arana mi padre, digamos, profesor, digamos, de la Escuela de Música con Amelinda Tapia y Elena Valdía la Escuela de Música, la Escuela de Cultura Artística de San Bernardo, que estaba en Calle Prat mi madre, digamos, escritora, pintora entonces, no tenía por dónde ver alguna probabilidad y como era la política de la familia de Peca Barrel, de que todo lo que era integrante de la familia, ya sea hombre o mujer, tenía que estudiar piano también estudiar piano ¿Y dónde fuiste el colegio a tu? Yo soy ex alumno del Sagrado de Corazón de San Bernardo, del Instituto Sagrado de Corazón de San Bernardo ese es mi origen entonces, digamos, que en algunos años de la Prebásica estuve en el Gran Colegio San Bernardo, digamos, de calle Rosarana pero después me integré al Instituto Sagrado de Corazón y ahí aircé ¿Y cómo fue tu época escolar? ¿Era un niño dirigente, un niño tranquilo, un niño desordenado? Mira, digamos, era un, digamos, tengo un déficit atencional no tratado yo era de los que se paraba cien veces en el aula y como sea, tenía una tendencia a ser como un poco, digamos, revoltoso pero, digamos, yo diría que bastante ordenado dentro de la estructura social que se acostumbraba en la ciudad bastante conservadora y, digamos, y la verdad es que fui un mediano estudiante, digamos, ninguna maravilla me tuve que aplicar un poco más cuando entré a la universidad Oye, ¿en el colegio cuál era tu ramo favorito? Mi ramo favorito, claro, no te puedo mentir que era música e historia Historia, y tuve grandes profesores de historia, digamos, de San Bernardo, Jorge Marchand, digamos, en... No sé, no quiero dejar de mencionar a alguno que no sabía resentir Música e historia, y te fuiste a tocar el piano, aprendiste a tocar el piano ¿Cómo fue ese proceso de resentir con la música? Claro, digamos, mi padre, me damos la parte inicial Mi padre había sido alumno adentajado del Conservatorio de Santiago Igual que mi tío, Moisés Recabar en la Graneda, digamos, que era un dentista reconocido acá en la ciudad Ex alumno, o sea, ex alumno, bien digo, de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile La Facultad de Arte Musical, ¿eh? Entonces ellos como pianista, de alguna forma me fueron instigando Y ahí yo empecé a desarrollar esa acción Y empecé a integrar grupos musicales dentro de la ciudad, con amigos Toqué en restaurantes, haciendo música Pero buscando siempre un sentido de desarrollar lo artístico O sea que era un músico ambulante que entretenía en esa época ¿Y tienen temas propios ustedes? ¿Tocaban sus propias canciones? Sí, 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 digamos, bueno, yo empecé que soy de profesión, de profesión soy asistente social, ¿eh? Ese es mi rol social que he tenido siempre, digamos, en la comunidad Pero en mi tiempo libre, que nunca lo he dado como un sentido comercial Tengo, soy autor de música, por supuesto, con letras, porque también escribo Muy mala, ¿eh? Muy mal, pero escribo Y lo hago con cariño y, digamos, he dedicado temas, digamos, musicales y literarios a mis padres, a familiares, a mi señora, digamos Bueno, o sea, a mis hijos, siempre con un criterio como afectivo Pero siempre estoy como atento también a relevar los momentos sociales que ha tenido nuestro país, nuestra ciudad Y siempre he tratado de dedicarme a ellos con temas como tonadas musicales Que representen nuestra historia, nuestra maravillosa historia patrimonial Tengo algunos temas desarrollados con criterios de vocabulario, o sea, con Mapudungún Digamos, que he querido hacer relacer un poco, digamos, el mundo de los Sedman, de los Bonas Que también vivieron, digamos, en Santiago algunos, digamos, de esa raza terriblemente perseguida Y que fue prácticamente aniquilada He querido retomar raíces y convertirlas en elementos musicales Qué importante lo que dices tú, el hecho de retomar las raíces Qué importante, que habla mucho de tu cultura De cómo te inculcaron la cultura de tu padre, de tu abuelo, de toda esta familia Bueno, pasamos por el colegio y llegamos a la universidad ¿Cómo fue llegar a la universidad? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Dónde fuiste a la universidad tú? Mira, digamos, yo soy ex alumno, digamos, del Instituto Nacional de Santiago Pero tengo que comentarte algo, digamos, Nedasca Yo, al salir, al regresar de la secundaria de la enseñanza media Yo me presento, digamos, postulo a la Escuela de Gendarmería de Chile De la cual tengo el honor y la garantía de decir que fui 22 años de mi vida funcionario En el grado de oficial, yo llegué al grado de mayor Llegué al grado de mayor y, como tal, desarrollé mi profesión Que fue mi propia institución la que me envió a estudiar A estudiar servicio social, de, ¿cómo se llama? Destiné los roles institucionales y formativos en lo profesional A trabajar la reinserción social, digamos, de sujetos privados de libertad Y, digamos, y también trabajé, digamos, principalmente Una gran parte de mi vida en un programa muy interesante Que hoy día se sigue desarrollando Que es el programa de libertad digital del adulto Y llegué a tener en mi vida laboral aproximadamente 750 o 800 personas Por las cuales desarrollé acciones de apoyo a su familiar Para presentarse en el medio social Oye, qué importante, o sea, la solidaridad contigo siempre Es innata Claro, pero no lo puedo decir yo Pero sí puedo decir que yo tengo una sensibilidad social Con respecto a las necesidades de la comunidad Me formé porque mis abuelos eran de esa política Los profesores normalistas, digamos, de las grandes escuelas Como Adelardo Núñez, digamos, Brigida Walker Las grandes instituciones que en este país formaron la sensibilidad de los profesores Y yo soy, probablemente, segundo Desde esa perspectiva generé una sensibilidad Que busco yo desarrollar el equilibrio de las comunidades De las cuales atiendo profesionalmente Porque hoy día dirijo centros educacionales A partir de la Fundación Profesor José Recaba Claro, ahora se puede decir que es el director Se puede decir que ahora es el profesor y nos reta Cambió el rato Cuéntanos un poco de tu trabajo actual de director ¿En qué colegio diriges? ¿Cómo va ese tema de tu trabajo actual de director de colegios? No de la Fundación todavía Lo que ocurre, digamos, es que la Fundación Profesor Pecabar Abrazó la constitución de una organización corporacional privada De hace 30 años Y que son fundadas por Bernardo Recabarro Nataneda Profesor, digamos, de Romeral, mi padre Y Elenardo Flores, digamos, integrante, digamos, del Colegio de Tres Acerca Y por el Dice Galera Mistral en Cade de Tango Digamos, mi madre Ellos forman una organización corporacional Que asume el control, después, administrativo De la Fundación Recabarro Y yo soy representante legal de esa corporación Educacional Que administra, digamos, 6 colegios Y un centro de formación Y, digamos, que atiende aproximadamente 2.000 niños de la ciudad de San Bernardo Que van desde el nivel pre-básico Hasta la educación media Lo hacemos con muchos modos Son escuelas gratuitas Que buscan, digamos, la intervención Pero tiene una característica especial Cada una de estas escuelas Cuenta con un recurso que están implementados Los fundadores que es la hipoterapia Nosotros trabajamos con caballos La formación sensorial La concentración y el trabajo de los niños Tanto del mundo regular Como del aula especial Esa es una fundación Se llama Centro de Hipoterapia La hipoterapia En el corazón de la En el centro de Santa Teresa Una organización gratuita Que atiende a todas las comunidades Que requieran desarrollar el tema sensorial El tema festividad Pero también el respeto, digamos, por el animalismo Oye, qué importante eso Porque son terapias nuevas Terapias que no son comunes Y que están al acceso de las personas Porque son carísimas Y todas las contratas particulares Eso es muy importante decirlo O sea, el hecho de preocuparse por la comunidad Siempre presente en ustedes como fundación Claro Ahora cuéntame un poco de la Fundación Recabarre Porque la Fundación Recabarre Hubo un tiempo en que no estuvo Tanto movimiento como ahora Cuéntame un poco de eso Claro Digamos La verdad, digamos De las cosas, digamos Querida Neasca Es que la Fundación Recabarre Que nace en los albores En los años 90 Siempre ha tenido una La orden muy activa Muy dinámica Solamente que siempre ha sido anónima Que fue un poco la política social De los inspiradores Y también de los fundadores En hacer una acción anónima Que buscara implantar un modelo Formativo en lo cultural Para la comunidad de la provincia del Maipo Y ellos No teníamos este acceso maravilloso Que tú Nos expones ahora Como las redes sociales Como esta radio maravillosa Y nosotros pensamos Nos juntamos Hace unos años atrás Y dijimos Bueno, mostremos nuestro trabajo De tal forma De que tengamos más apoyo De la comunidad Porque Siempre la necesidad Es multiplicar lo cultural Y los recursos Son siempre escasos Y gracias a esta metodología Este método Hemos abierto nuestro rol Lo hemos contado Lo que realizamos Y hemos recibido Apoyos institucionales Corporacionales Municipales Delegacionales Me refiero a la presidencial Aporte De la organización privada Y ello nos ha permitido Por ejemplo Desarrollar Fuertemente La gestión que hacemos Con el tratamiento Con caballos A través de la hipoterapia Porque Como tú bien lo decías Son labores muy costosas Pero tienen que ser Desplegadas con profesionales Quinesiólogos Con audiólogos Con terapeutas Terapeutas ocupacionales Y esos servicios Hay que cancelarlos Porque ellos también Tienen que Como nosotros Tener familia O sea Es un trabajo En el fondo Es un trabajo Y cómo es la relación Con el municipio Con la delegación Ustedes ahora Incluso abrieron Una sala de arte El pasillo del arte Y ha tenido muchas actividades Cómo ha sido esta relación Con la municipalidad Primero Y con la delegación Porque son dos organismos Diferentes Sí, distintos, claro Mira Yo diría De que siempre hemos gozado De algo muy particular Tú sabes Que viene acá Que San Bernardo Y la provincia de Marcos Tienen dos grandes características Primero Es una institución De gente muy querible De gente buena De gente de proyección De gente con sentido laboral Informacional Y respeto Pero tiene una segunda característica De la base San Bernardo Es muy conservador San Bernardo es muy conservador Digamos en definitiva Entonces que eso Ha permitido De que familias Como las mías Instaladas por más de 80 O 90 años En la ciudad Desde los abuelos Desde los bisabuelos Que llegaron de España Ha generado la posibilidad Del vínculo Y ese vínculo Hace posible Digamos De que la autoridad Desde los albones De la formación De esta fundación Reciba apoyo Desde el mundo municipal Hoy día De delegación presidencial Antes de gobernación Provincial Del Maipo Desde la corporación Cultural Y patrimonial De San Bernardo Pero también las organizaciones Vivas privadas Dígase Dígamos Trabajar a León Lobos Y hace cosas muy Entre comillas Irreverentes Para una sociedad Tan formal Como es Tan conservadora Que San Bernardo Y la primera muestra Que hace León Lobos Que hace León Lobos En un cine Que participo Que participo en grandes procesos Pero que hay una gestora Que mi hermana Evelyn Recavarren Y la Prado Esa es Que tenía El conservadurismo De la fundación Mercado Lo que ha permitido De alguna forma Abrirnos a nuevos mercados Sociales Porque el surrealismo Y todo este mundo De algo que al parecer Que es mucho más Más contemporáneo Que va de avanzada Ha permitido Llegar a lugares Inexorables Como Instituto Nacional De Ortodoncia Digamos Las vinculaciones Con organizaciones De Santiago Tenemos vínculos En Canadá Hemos abierto Con puertas En el mundo Social también Mira Yo diría Que León Lobos Tú Que me refieras Especialmente Es un Tremendo recurso Además que una gran persona Muy sensible Digamos De un buen corazón Un caballero Pero tiene esa Posibilidad De ser un abrecamino Una luz de tren Para un modelo Distinto Al conservador San Bernardo Que estábamos acostumbrados Y que se viene En la fundación Ahora Que viene Tiene el tiempo bueno Ya viene septiembre Octubre Más veranos Que se viene Que proyecciones tiene Mira Nosotros Hace unos Hace unos años Ya Quería Una vez que Digamos Nos hemos abierto A una Compuerta Con el mundo privado Con el mundo privado El mundo privado Tiene mucho que decir Tiene mucho que aportar Tiene un rol De responsabilidad social Que asumir también Respecto a la cultura A la educación A la salud Y a las diversas Necesidades jurisdiccionales De los sectores territoriales De las ciudades De la provincia Por tanto nosotros Nos abrimos A trabajar con ellos Ya se Y encontramos Miselas Digamos ahí Acá en la ciudad De San Bernardo Que es Víctor Moll Digamos dueña La cafetería de Moll Que tiene Aparte tiene un corazón de oro Y ser un hombre muy humilde Abrió su organización A la convocatoria cultural Por tanto Con él Descubrimos una nueva Forma De desarrollar Una acción De parte De la fundación Recavarre Trabajar con la organización De la cámara de comercio Con el entorno social Que pueda abrir sus puertas A la cultura Que pueda abrir sus puertas A recibir trabajadores Del mundo de la educación especial Que se puedan promover Acciones de carácter Técnica Para que se puedan abrir Las puertas laborales Para las mujeres Para las mujeres Digamos embarazadas Digamos aquellos que tienen Hoy día Digamos la fundación Recavarre ha abierto Su labor No solamente concentrada En el mundo de la cultura Sino que también de las artes Pero también digamos De la educación Pero también digamos De la salud Y las necesidades Más fundamentales Del ser humano Como son El tema laboral Queremos ser un puente Para que la empresa Se abra A esa necesidad Tanto para Digamos Jóvenes Y adultos Con necesidades Como también Para las mujeres Que lo requieran Qué importante eso De abrir oportunidades Porque Con lo que tú me cuentas En tu historia Siempre tú estás Dándole oportunidades A la gente Que realmente las pierde Con el tema Con el tema Con el tema De la gente Que está presa Que tiene que reinceptarse Ahora con el tema De las mujeres Que cuesta bien Cuesta el trabajo Y ahora aparte De todo eso Tú quieres abrir Este espacio Para que la gente Pueda trabajar Eso es muy importante Habla muy bien De los objetivos De la fundación Claro Sí Reforzarlo no más Pero hoy día Nosotros concebimos En edad que yo sé Que tú como artista Y querida artista Digamos en esta ciudad También lo entiendes así Tienes toda la sensibilidad Para entender Digamos en la esencia Del planteamiento Nosotros queremos Considerar a la cultura Como un medio Para un fin mayor Y el fin mayor Es la estabilidad Social Recreacional Laboral Familiar De salud Y educacional De la comunidad Solamente así Podemos pensar Que podemos promover Una acción cultural eficaz Porque está llegando A personas que sí Han comido Que sí tienen trabajo Que sí tienen lugares Donde le cuiden a sus hijos Y donde se los eduquen Antes La cultura Puede ser Un Una tremenda gestión De carácter estética Pero donde pierda Digamos niveles En lo ético Eso también es verdad Es necesario Que esté presente La ética Sobre todo Tan falta Que está en estos tiempos actuales La gente No tiene Conceptos De ética En realidad Querido Ya para terminar Porque hemos hablado Como de toda tu vida De todo esto Muy amorosa Es que Me es encantador Estar con un personaje Tú dices que no eres un personaje Pero realmente lo eres Porque todo lo que tú haces Todo lo que tú gestionas Lo haces por la comunidad Y eso te hace ser una persona Muy conocida En San Bernardo Y en la región metropolitana En general Me gustaría mucho Que nos dijera Algunas palabras Para todas las personas Que nos están viendo Para que se acerquen A la Fundación Para que Y tengan esperanza Los artistas Sobre todo Que algunos están muy desesperanzados Con todos estos temas Para los profesores Que están también Con su tema educacional Ustedes que son Como una corporación educativa En cuanto Yo en ese sentido Solamente podría Tratar de transmitir Digamos con el mayor Sentido de la humildad Digamos y el respeto En el planteamiento Y la Fundación Profesor José Ricardo La Guardia de la Pablaza 1898 En 1980 Está inserta En el sector histórico De Tres Asequias En ese lugar Digamos un lejano 26 de agosto De 1814 Un día igual a este Hoy día 25 Digamos Ocurrió el combate El pueblo de Tres Asequias Hace más de 205 años Quiero decirles Que el mensaje Que nos dejaron Carrera y O'Higgins En la tarde Del día subsiguiente Que ocurrió El combate Fue que al saber Que venían Las huestes españolas Provenientes de Talca A atacar Santiago Se unieron Y buscaron Una forma De cohesionarse Para poder enfrentar Los conflictos Que vienen ¿Cuál es el mensaje Entonces El pueblo de Tres Asequias Y su combate De O'Higgins y Carrera Como legación Es que Cuando hay Una Dificultad Siempre hay Una oportunidad Cuando alguien Está en algún tipo De conflicto Tiene que convertir La amenaza En una oportunidad Si yo no tengo Si yo tengo Un conflicto con mi vecino Si tengo un conflicto Con mi amiga Si tengo un conflicto Digamos con mi padre Si tengo digamos Una situación Digamos anómala Con mi empleador Nosotros Tenemos que Actuar digamos Con humildad Generosidad Y ocupar esa oportunidad No estamos Luchando No destruyendo No poniendo en práctica Modelos Que son Perversos De esa perspectiva Entonces Tomemos el mensaje Con esos términos Mi querida Leasca Tomemos el mensaje O'Higgins y Carrera Que es lo que nos dijeron Tenemos conflicto Resolvámonos Unámonos Y enfrentamos El problema En conjunto Es la única forma Es la única forma Que tenemos hoy día De ser mejores personas Más ordenados Más generosos Y principalmente Lo que busca La Fundación de Cabarren Formar buenos ciudadanos Que bonito La unión hace la fuerza La empatía La generosidad Y artistas Juntos unidos Siempre con Y la arte de la cultura Muchas gracias Queridos Gracias a ustedes Los que nos están mirando Los que nos están mirando En TikTok Y nos vemos El próximo viernes En otra conversatoria Aquí En Cafetería Mall Plaza